Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel y he venido hoy día a contarles un cuento. Y el cuento que he elegido para contarles hoy se llama ¿Por qué hay tantas piedras en los ríos? ¿Y ustedes saben por qué hay tantas piedras en los ríos? ¿No? Ah bueno, yo les voy a contar. Esta historia comienza así. Hace mucho tiempo en el África vivía un niño llamado Dazú. Era bien chiquito y bien bembón. A Dazú le encantaba salir a jugar en el prado y sentir entre los dedos del pie el pasto fresco y verde. Un día su papá le dijo, Dazú, necesito que vayas a buscar paja fresca para arreglar el techo de las cabañas. Estas termitas están terminando con nuestro techo. Está bien papá, dijo Dazú. Así que se fue sin zapatos y sin medias a correr, a correr, a correr, a correr por toda la sabana mientras iba recogiendo la paja. Pues bien, llegó a un lugar donde el pasto estaba muy crecido. Y Dazú no se había dado cuenta que había escondido una piedra enorme y puntiaguda y venía corriendo a toda velocidad y de pronto ¡Chan! Pisó la piedra. ¿Y qué creen? Claro, se puso a gritar. Dazú gritó tan, pero tan, pero tan fuerte que todos los animales de la sabana comenzaron a salir corriendo por todas partes. ¡Hasta el elefante! ¡Ay! Se había asustado tanto que comenzó a correr, a correr, a correr. Y no se dio cuenta que delante de él había una ranita. Y la ranita puso su pata en el jardín. Vino el elefante con su patota y ¡Chan! Le chancó la pata a la rana. Y la rana de dolor salió disparada hasta el cielo y ¡Pum! Se empotró contra la nube. Sí, y al empotrarse contra la nube, la nube sintió ese dolor tan fuerte que le hizo la rana. Y la nube se puso a llorar. Y cuando las nubes lloran, comienza a llover. Así que esta nube comenzó a llover, a llover, a llover sobre la casa de las termitas. Que estaban las pobres metidas cocinando y haciendo todo lo que uno tiene que hacer en su casa. Cuanto de pronto comenzaron a ver cómo el agua se iba metiendo por el techo y empezó a inundar la casa. Así que las termitas agarraron sus paraguas y salieron marchando de su casa para no mojarse. Llegaron al campo abierto. Y en el campo abierto estaba la señora gallina con sus pollitos buscando qué comer. Y como no encontraban nada, de pronto la gallina levantó la cabeza, vio una nube de termitas que se venía acercando y gritó, ¡Hijitos! ¡Llegó la comida! Y los pollitos y la gallina se abalanzaron sobre las termitas. Y las termitas comenzaron a gritar y a correr por todas partes. Cuando de pronto una de las termitas, para defenderse, se acercó a uno de los pollitos y ¡clench! Le mordió el poto calato. ¡Uy! Y hay que ver cómo se puso de furiosa la señora gallina. Se puso tan furiosa que le dijo, ¡Oiga, señora termita! ¿Por qué le ha mordido el poto calato a mi hijo? ¡Ay! Porque su hijo me ha querido comer. ¡Ay! Pero claro, como no se la va a querer comer, si usted está corriendo por acá por la sabana, debería estar metida en su casa. Bueno, es que yo estaba metida en mi casa, pero de pronto la nube comenzó. ¡Oiga! La nube tiene la culpa, señora gallina, un ratito. Y la termita se fue a encarar a la nube y le dijo, ¡Oiga, señora nube! Mire todo lo que ha ocasionado. Yo estaba de lo más tranquila en mi casa cuando usted se ha puesto a llover. Inundó toda mi casa y tuvimos que salir corriendo de allí para no ahogarnos. Y nos fuimos corriendo al campo abierto donde nos encontramos con la gallina, con los pollitos que nos han querido comer. Y para defenderme, le tuve que morder el poto calato al pollito. Y hay que ver lo furiosa que se puso la señora gallina. De pronto la nube le dijo, ¡Oye, oye, oye! A mí no me eches la culpa. Yo estaba de lo más tranquila, mirando el cielo azul y flotando con el viento, cuando de pronto vino la rana y ¡pum! Me golpeó. ¡Oh! La rana tiene la culpa. ¡Un ratito! Dijo la nube. Y la nube, obviamente, se fue a hablar con la rana. Y le dijo, ¡Oiga, señora rana, mire todo lo que ha ocasionado! Yo estaba de lo más tranquila, flotando en el cielo, muy feliz, cuando usted ha venido y me ha golpeado. Y al golpearme me puse a llorar porque me dolió mucho y sin querer inundé la casa de las ternitas que estaban allí metidas y tuvieron que salir corriendo de allí para no ahogarse. Y se fueron corriendo al campo abierto donde se encontraron con la gallina, con los pollitos que se la quisieron comer. Y para defenderse, una de ellas le mordió el poto calato al pollito. ¡Uy! Y hay que ver lo furiosa que está la señora gallina. De pronto la rana dijo, ¡Rac! Yo no tengo la culpa. ¡Rac! Porque yo estaba de lo más tranquila, saltando cuando el elefante con su patota me pisó y... ¡Claro! El elefante tiene la culpa. Así que la rana se fue a hablar con el señor elefante y le dijo, ¡Oiga, señor elefante, mire todo lo que ha ocasionado! Yo estaba de lo más tranquilo, saltando por la sabana, cuando usted ha venido con su patota y me chancó. Y de dolor salí disparada y golpeó a la nube. Y la nube se puso a llorar, inundando la casa de las termitas, que tuvieron que salir corriendo de allí para no ahogarse. Y se fueron corriendo, corriendo al campo abierto, donde se encontraron con la gallina, con los pollitos que se la quisieron comer. Y para defenderse, una de ellas le mordió el poto calato al pollito. Y hay que ver lo furiosa que está la señora gallina, dijo la rana. Y de pronto el elefante dijo, ¡Oye, oye, oye! ¿Por qué me echas la culpa a mí? Yo no tengo la culpa. Mira, yo estaba de lo más tranquilo comiendo el maní recién tostado por mi mami, cuando de pronto escuché un grito y yo pensé que era terremoto y salí corriendo. Y era Dazú que... Oye, espérate. Dazú es el que tiene la culpa. Y el elefante se fue a hablar con Dazú y le dijo, ¡Oye, Dazú! Mira todo lo que has ocasionado. Yo estaba en mi casa comiendo el maní que recién me había tostado mi mami, cuando de pronto escuché tu grito. Y yo pensé que era terremoto, así que salí corriendo, corriendo, corriendo. Y sin querer le pisé la pata a la rana. La rana entonces salió disparada y golpeó a la nube. Y la nube se echó a llorar, inundando la casa de las termitas que tuvieron que salir corriendo de allí para no hogarse. Y se fueron ellas corriendo al campo abierto donde se encontraron con la gallina con los pollitos que se la quisieron comer. Y una de ellas, para defenderse, le mordió el poto calato al pollito. Y hay que ver lo molesta que está la señora gallina. Pero de pronto Dazú dijo, ¡Oye, oye, un ratito! ¿Por qué me echas la culpa a mí? Yo no tengo la culpa de nada. ¿Cómo que no? ¡Claro! Porque yo estaba corriendo en el pasto cuando de pronto la piedra me golpeó. Así que la piedra es la culpable. Y en ese momento todos se fueron a hablar con la piedra. Dazú la tomó entre sus manos y le dijo, Oiga, señora piedra, mire todo lo que ha ocasionado. Yo estaba de lo más tranquilo corriendo por la sabana buscando paja cuando de pronto estaba usted toda paradota y yo la pisé. Y al pisarla me hizo doler tanto que grité. Y al gritar el elefante salió corriendo pensando que era terremoto. Le pisó la pata a la rana. La rana salió disparada y golpeó la nube. La nube se echó a llorar inundando la casa de las termitas que tuvieron que salir corriendo de allí para no hogarse. Y se fueron corriendo al campo abierto donde se encontraron con la gallina con los pollitos que se la quisieron comer. Y una de ellas, para defenderse, le mordió el poto calato al pollito. Y hay que ver la molesta que está la señora gallina. Pero de pronto la piedra dijo, Oye, 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 oye. Un momentito. Yo soy una piedra. Y las piedras estamos tiradas sin hacer nada. Nunca hacemos nada. Estamos inmóviles. Así que yo no tengo la culpa de nada. Dijo la piedra. Y en ese momento, Dasú, el elefante, la rana, la nube, la gallina, las termitas y los pollitos se quedaron pensando. Y dijeron, es verdad, las piedras siempre están tiradas y nunca hacen nada. Pero son peligrosas y están en el camino. Así que todos ellos agarraron esa piedra y todas las piedras que encontraron y las tiraron al río. Y dicen que desde ese día en el África, cada vez que un animal o una persona ve una piedra, la lanzan al río. Y ese es el motivo por el cual los ríos están llenos de piedras. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin.